Están escapando los verdugos, por dejar escapar a los cachimbos, ya tienen miedo de que les corten el cabello, que ellos sean acreedores a eso Y justamente mira, a partir del corte que te hicieron a ti, se mejoró tu pelo, se mejoró el pelo carajo Vamos a mostrarles los cortes que les han hecho a los cachimbos Tenemos el corte surco, carretera La tradición de cortarles el pelo a los cachimbos que ingresan a primer año en secundaria Un solo sentimiento para una gran institución Acabo de llegar a Piura porque me estoy dirigiendo al aniversario del Colegio Mauro Reinaldo Quiraldo Romero allá en Santo Domingo Para llegar hasta allí hay dos opciones, desde aquí, desde el terminal de Castilla Una es buscar la agencia de El Patrón que está ingresando al terminal Giras, giras, ahorita son las 8 y 20 más o menos Bueno, vas a encontrar este módulo, miren, aquí está el módulo de la agencia que te lleva a Santo Domingo La empresa se llama El Patrón, ahí están los teléfonos, ahí también están, estas aparentemente son las salidas Yo acabo de llamar a este número y estoy esperando una respuesta para ver si es que me hicieron la separación del pasaje Que sale a las 9 Y la otra opción es, ingresando también, justo al frente está la empresa de transporte Salvaco Allí también ustedes pueden separar su pasaje y lo lleva directamente a Santo Domingo Esta empresa Salvaco también se va a Chalaco y Paca y Pampa Así que vamos a esperar a que me conteste la chica de la empresa El Patrón Que me iba a confirmar si es que el asiento ha sido reservado y estar tranquilo Y salir desde aquí, desde Pura a Santo Domingo a las 9 de la mañana Ya les voy contando Les voy a enseñar un poco de lo que es el terminal de Castilla Ustedes ingresan, yo he ingresado por esa parte que está ahí Por esa parte el ingreso es justo por aquí Ingresan, ingresan, yo he pasado por aquí Y en la parte de acá abajo hay un ingreso también Justo por donde viene este señor Suben, suben, giran a este lado y ahí está el módulo de la empresa El Patrón Miren, es bastante amplio este terminal aquí de Castilla Se van también para Canchaque, para distintas partes del Alto Piura Este carro que está aquí, esta van, es la que acaba de llegar de Santo Domingo Y esa misma es la que nos va a trasladar hasta este hermoso distrito Así que vamos a sentarnos acá arriba para esperar y poder salir y llegar temprano a Santo Domingo Llamar al número que figura allí ha sido efectivo, porque acabo de confirmar de que la chica que me ha contestado Pues me ha hecho la reserva de ese asiento Yo pensé no salir a las 9 de la mañana porque he llegado tarde aquí a Piura Pero sí, sí funciona Ahí en la descripción les voy a dejar el número de celular que me ha contestado para que ustedes puedan hacerse reserva Ahí están, están llegando la gente, se va al aniversario del colegio agropecuario Al aniversario del colegio agropecuario, ahí está A nuestro colegio, Mauro Giraldo Romero, feliz aniversario Y me voy para allá a la fiesta, a toñar y a bailar, a tomar mi chela Nos vamos, nos vamos, ahí hay más personas que están viniendo a esta gran fiesta del colegio agropecuario Nos vamos a Santo Domingo Ahí está mi cumpa subiendo toda la carga El patrón, estamos full, estamos full porque estamos de fiesta en Santo Domingo Hemos llegado justo a Santo Domingo Miren desde Piura Hemos salido a las 9 y media más o menos Estamos llegando a las 12 y media Son 3 horas exactamente Eso que está acá es la Plaza de Armas Y vamos a acercarnos acá al colegio Para ver, antes de irnos a arreglarnos, a darnos un baño Para ver qué es lo que está pasando por acá Como todavía va a demorar para que empiece oficialmente la tradicional fiesta de Cachimbo Pues me voy a dejar mi maleta y luego salgo a ver Antes voy a mostrarles el hotel donde me estoy quedando Y aquí tenemos una cama Por aquí está mi ropa Tenemos donde cargar Para acá está el baño Bueno, como todo baño pues tiene su baño Un lavatorio y una ducha que está para acá No los voy a hacer ingresar porque recién acabo de utilizar Luego también tenemos aquí un televisor Y el hotel se llama El Mirador Ahora sí, es momento de irnos a desayunar, almorzar y cenar Seguimos bajando Está el estadio del Maduro Reinaldo Giraldo Romero El que está ahí abajo Esta es la residencia estudiantil del Instituto Superior Tecnológico Santo Domingo de Guzmán Por aquí está el Clas Santo Domingo Antes, no sé si es que ahora seguirá funcionando Pero antes, este era el centro de salud principal de aquí del distrito Acá también hay otra sede pero en realidad parece que no están funcionando ahora Este es el seco de gallina, creo ya Están presenciando esta actividad que se realiza todos los años Y de esa forma darle la bienvenida a la gente que está por primera vez A esta edición de un programa de salud principal sobre este tipo de actividades Gracias ingeniero Bueno, este es una fiesta tradicional de Cachimbo Que se realiza todos los años Es una actividad, como le dije, tradicional Hace 62 años se viene realizando Creo que es uno de los colegios únicos que realiza esta actividad Sí, sí, hemos colaborado con la institución Y también pues estamos apoyando a este evento ¡ layering que sea parte del diseño país! ¡ Cuidado, señor, señor, señor! ¡Cuidado, señor, señor, señor! ¡Cuidado, cuidado! ¿Cuidado, cuidado? ¡Llá sto, coge ido por Beni un solo! ¡Adiós, jajaja! ¡Paraji os díave跟你 tíave! ¡Gracias! 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 Me encuentro aquí con el profesor Coyahuasco que tiene bastante tiempo enseñando esta introducción para que nos comente un poco sobre lo que se está llevando a cabo en estos momentos, profesor. Muy bien. Desde ya muchas gracias al público que nos está escuchando tanto local, regional, nacional y mundial. Es una tradición y costumbre desde el inicio de fundación. Hoy es una tradición de inicio de este aniversario, de esta costumbre y tradición de cortarles el pelo a los cachimos que ingresan a primer año a secundaria. que inician que inician que inician su nivel secundario y de la cual quiera de generación a generación grandes tradiciones, costumbres y grandes recuerdos que tienen los alumnos que nos están viendo y escuchando los exalumnos agropecuarios. Desde allá se va a seguir como algo vitalicio. Desde ya muchísimas gracias y sigan con esta costumbre y tradición lo único que se hace en este colegio, Mauro Reynaldo Giraldo Romero en Santo Domingo Muchas gracias, hasta luego. Gracias profesor, gracias y la verdad que le estamos pasando bonito le estamos pasando bonito él fue mi profesor por allá por el año 2016 2006 hace mucho tiempo, el tiempo pasa vamos a acercarnos un poco más para ver qué es lo que está pasando listo gracias le falta un minuto para empezar la cuenta regresiva muy bien, buena estrategia ya mismo la cuenta la cuenta la cuenta 請os la cuenta a la crab ahora sí ya la cuenta 60, 1, 2, 3, 60, 59, 58, 56, 55, 54, 53, ya 30, ya 30, 29, 28, 10, 10, 10, la verdad. En este momento le han cortado el cabello a un verdugo por dejar escapar a un cachimbo, así que ese es su premio por dejar escapar. ¡Me está escapando un verdugo! ¡Se está escapando! ¡Se están escapando! Están escapando los verdugos, ya tienen miedo de que les corten el cabello por dejar escapar a los cachimbos. ¡Aquí está escapando! y esto si no más me equivoco le dicen guillotina entonces acá el cachimbo mete la cabeza por aquí esto le levantan y aparentemente le sueltan y aparentemente pareciera que le cortaran esta es la promoción bienvenidos cachimbo 2024 vamos a mostrarles los cortes que les han hecho a los cachimbos tenemos el corte surco carretera vampiro franciscano sigo bajando cruz mate loco y teléfono estos han sido los cortes que les han realizado según el sorteo que ahorita nos vamos a sacar a esta este círculo según lo que le salía ahí pues le hacían el corte los cuadrinos encuentro con el director de esta institución el profesor luis alberto lópez cruz el único no así es una palabrita profesor muy bien lucho para mí es una tremenda satisfacción poder a través de tu medio expresar en este aniversario institucional la gratitud que tengo para todos ustedes como ex alumnos los ex trabajadores ex padre familia y padre familia actuales que engrandece a la familia agropecuaria hoy día se ha realizado una actividad es la fiesta del cachimbo son dos actividades en el día que se desarrollan por ejemplo tenemos el paseo alegórico porque paseo alegórico desde 1962 cuando se cree el opecuario porque tenemos la suerte de nacer en una fiesta primaveral y entonces mira hay el recorrido de nuestros alumnos con las tradiciones que se dan en nuestro pueblo de ya y lo que también produce la caña el maíz el café y todo todo lo que se produce acá en el alto piura no así es y viene posteriormente la cuestión del cachimbo en qué consiste el cachimbo el cachimbo como surgió surge con justamente con la creación de nuestro colegio porque a nivel nacional se crearon los agropecuarios los agropecuarios una resolución ministerial y se crea a nivel nacional todos los colegios agropecuarios cada uno con su número y así le tocó a los pecuarios de santo domingo lina 52 instituto nacional agropecuarios instituto nacional agropecuario y na 52 es el nombre que a partir de ese año 1962 seguimos como tradición el cachimbo y porque cachimbo porque institucionalmente teníamos que darle la bienvenida a todos los alumnos que ingresaban en ese año desde 1962 hasta la fecha como tú habrá visto se desarrolla ese corte de pelo los cortes que justamente les acabé de mostrar aquí están están aquí están aquí y el alumno elige el corte de pelo que le corresponde solamente tiene que darle la vuelta a la malota a la ruleta y no tiene que cortarle en esos en esos ejemplos que tenemos de los cortes de pelo de cachimbo surco carretera vampiro franciscano teléfono loco mate y cruz eso se ha dado tiene que cortarle tal cual está y si el tal cual corta igual se cortan a él si no corta el padrino tal cual dice la figura tiene que cortársela el padrino porque porque al final de cuentas todos los alumnos y alumnas bueno las unas la en la cuestión de las alumnas no hay problema se le corta amanecer a la siguiente semana en el agropecuario bien rapado bien rapada y algo también que hay que tener en cuenta es que cuando ingresan o sea de abril o marzo a esta fecha tiene que dejarse claro efectivamente tú tienes la razón porque porque desde abrir que ingresan allá a las aulas pasa hasta septiembre y en septiembre ya el pelito largo los padrinos y se lucen se lucen cortando recuerdas tú cuando fuiste este como se gachimbo acá y a mí se lucieron me tocó este un profesor este justamente fue mi padrino que se anunció se desquitó muy bien y justamente mira a partir del corte que te hicieron a ti se mejoró tu pelo y eso es lo que se trata un gusto este fueron las palabras del ex director de esta prestigiosa institución un ex director bastante recordado por los por las promociones por las generaciones que cada vez que lo vemos por acá lo recordamos bastante gracias a él aprendimos muchas cosas él fue una y es una persona recta que realmente se aprenden cosas positivas bueno profesor seguido mandó la la festividad y gracias por las palabras y gracias a sus palabras y invito invito a todos los ex alumnos de diferentes lugares del perú y el extranjero que vengan a celebrar con nosotros la fiesta más bonita que sucede en santo domingo mi tierra gracias muchas gracias profesor me encuentro con el profesor miguel ángel mendoza él es director de esta institución para que nos comenten un poco sobre esta actividad que se está llevando a cabo que ya se acaba de llevar a cabo aquí en el mauro reinaldo giraldo romero muy bien muy bien en primer lugar agradecerles y además invitarlos a compartir estamos nuestra institución educativa mauro reinaldo giraldo romero estamos celebrando 62 años de vida institucional y el día de hoy en este día estamos llevando a cabo la tradicional actividad conocida como la fiesta de cachimbo y el corte de cabello es una actividad que venimos desarrollando desde los inicios de nuestra institución educativa hacia el año de 1962 donde nuestros estudiantes de primer año pasan por esta ceremonia especial que se da en nuestro aniversario por lo que he visto es la única institución que realiza acá del alto plurano bueno nuestra institución siempre siendo la institución que está a la vanguardia desarrolla muchas actividades tradicionales que son parte de la cultura y la tradición de nuestro distrito de santo domingo no el día de hoy también estamos participando en esta actividad el día de mañana vamos a desarrollar también el décimo tercer encuentro de escritores regionales y locales donde tú Luis estás invitado como vas a ser parte de lo que es el equipo de escritores regionales y locales que va a participar donde también vas a hacer la presentación de tu libro muy esperado y que ya viene siendo leído por muchas personas así que el día de mañana también vamos a compartir esta actividad y desde ya invitarlos a disfrutar de todas las actividades programadas por nuestro sextagésimo segundo aniversario de vida institucional como dice nuestro lema un solo sentimiento para una gran institución un solo sentimiento para una gran institución muchas gracias profesor gracias gracias luchito y el día de mañana estaremos en el décimo tercer encuentro de escritores denominado jorge antonio benítez castro gracias una feria exactamente la feria del libro mañana nos estamos viendo gracias 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 fueron palabras del director del colegio el profesor miguel ángel mendoza ahorita se están yendo están yendo a un almuerzo que les han dado que les están dando aquí en la institución en la parte de abajo así que nosotros vamos a esperar hasta la noche porque la noche también hay eventos aquí en en la noche vamos a buscar más egresados de esta institución que se han dado cita para celebrar los 62 años de creación que terminó la tradicional fiesta de cachimbo así que vamos a cargar nuestros equipos para grabar en la noche que también según el programa hay concurso de comunal así que vamos a grabar vamos a cargar los equipos ahorita los padrinos les están dando una recepción en la parte interna del colegio frente a la iglesia católica frente a esta piletita y desde aquí pues nos vemos en otro vídeo más